Ocho personas, todas pertenecientes a una misma familia, fallecieron en un brutal accidente registrado la tarde de este domingo, en la autopista Siglo XXI. El siniestro en el que no hubo sobrevivientes, fue en el kilómetro 068 más 100 del tramo Pazcuaro-Uruapan, a la altura del puente de la Comunidad de Ajuno, donde se impactaron dos vehículos, un VW Jeta verde con placas de circulación PFS 679 y de Michoacán, y una camioneta Chevrolet Pick-up Blanca Placas de circulación X40977 de Coahuila. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad. La Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, investiga la fuga de dos sujetos cuando eran trasladados para recibir atención médica tras resultar lesionados durante un accidente automovilístico en el que murieron ocho personas.